Música Estamos acá con Leonardo Ferreira, experto en extranjería. Estamos en el parque Wifi del Polígono Levante con Brevo González, del equipo de Dínamo. Estamos aquí con Carlos Martini, del Comité del Frente Unido de Inmigrantes. Música Muy buenas tardes. Hemos estado el día de ayer en Barrio TV. Es una oportunidad que está brindando a toda la gente de la ciudad, a todos aquellos que no tienen la oportunidad de poder optar a un tipo de... Aprendiendo gracias a los equipos que nos brindan, a gente como nosotros que quiere oportunidades y tiene ganas de aprender. Para ustedes desde Polígono Levante, es Patti Torres, Barrio TV. ¡Gracias!